El mundo de la vida El mundo de la vida El mundo de la vida Estas rojas me aboran, malditos, supremos, siempre se culpando a otros por sus inadequicias. ¡Poste a ellos, Cash! ¡Claquenlos! ¡Claquenlos! ¡Polete a la vida de ellos! Hola a todos, aquí Dalpoten, en serio un nuevo video de Man Hunt. Esta es ya la parte 4, que voy a dejar de decir eso, simplemente voy a decir y se fue por aquí. Entonces quedamos que estamos con los tipos nazis de esto. Y... Ok, tengo esto, esto. Eh, aprovecho... Mierda, estaba ya. Y ahorita acá está más. ¿Cuál dice la música? Eh, ahorita que estamos empezando aprovechar a decirles que... estuve grabando Delta Room y... se me hizo un juego ocurridísimo, así que lo borré. Ustedes disculpen, pero es que... la verdad es que no voy a grabar una serie que... que primero que ni ven y segundo que no me gusta, que me ocurre. así que... bueno, voy a intentar grabar más montos ya de corrido, ya está al final. Hoy voy a grabar... supongo que voy a grabar lo que quede de juego ya. Y ya... como un día... iré subiendo las partes y... creo que sólo hay tres. Así que... pues nada. vamos a ver qué nos depara este... esta escena 4. Mierda. Je. Estoy un poco fuera de práctica. Pero... creo que sí lo hacemos, chavales. A ver, a ver. ¿Cómo es esto? Es que no lo veo. Es que no lo veo. A ver... Vamos, voy a llegar aquí. Oh, ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Entonces voy a esperar que se dé la vuelta. a ver... Yo no me toqué... bien, bien, bien. Que por cierto, me metieron Shadow Bang por el vídeo anterior. Creo que fue por la miniatura por el Youtube medio. Porque... ni siquiera a mí me llevó la notificación del vídeo. Así que bueno, voy a intentar No voy a poner memes en la miniatura Porque no creo que venga el caso Pero sí voy a Poner un título Menos Provocativo Para Nuestro sensible amiguito YouTube Casi la cago Bueno, estoy demasiado dolento, vea la acción Espero que no venga el otro Mierda Creí que me había visto Espero que Corre, corre, corre Creo que está diciendo que me cague Y bueno Puede que haya algo de verdad en sus palabras ¿Está aquí? No, no No está aquí Está ahí Cagaste, güey No sé por qué No sé por qué, pero me huele a trampa Sí, el ladrillo y el ladrillo de la cuerpura era mucho mejor Así que Ya tengo cinco bales ¡Qué mierda! Ok, con cuidado Ah, pero parece que no hay nadie ¿Eso qué es? Uy ¿Esta es la salida? Obviamente Bueno, sé que por allá Parece que en este juego no hay Oh Oh, ya Oh, ya Oh, mierda Ah, escucha No puede faltar Ahora hay un juego de rockstar Todos lo sabemos Pero no tengo ¿Cómo abro esto? Ah, tenemos que hacer que baje ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Es que Ah, aquí, ¿no? No Es que En caso Ah, aquí Ok Dije ¿Esto es por dónde? Ah, no hay un viaje Por el otro lado ¿Qué mierda? No puedo saltar Estoy haciendo un poco el ridículo aquí, pero voy a intentar algo No En la parte anterior Ya me quedo bastante claro que si no lo marcas No le hago nada Pero entonces, ¿cómo mierda subo? ¿Qué? Debería prestar más atención a las cinemáticas No le hago nada ¿Qué? Alright Stop ¿A qué? No se que se puede saltar Bueno, bueno, bueno Seguimos avanzando Esta es combustible Épico Y ahora donde hay combustible Por cierto, donde caramba estamos? Esto me recuerda a los escenarios del GTA 3 No se si es en la misma época Puede que si Puede que no Eh Hacia donde? Ok Ahí hay uno Voy a ir a por ese No se si Menos mal Menos mal que así la cago Esto está escrociendo mi cabeza Algo que me estoy dando cuenta es que solo me miran el bate Quiero probar otra arma, no? Así no está chido Bueno, me imagino que hay que ir por aquí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver No me diré que me volví a perder No estoy de acuerdo, así que Y es una trampa, no? En... Y en cuanto coja esto Va a venir como 1000 Hola? Y lo puedo dejar, verdad? Obviamente Obviamente En... Esa cuarta se muestra Ok, ok, ok Espero que... Espero que si dejo la lata No se la lleve Solo no te la lleves Ah, esta complicador Boteate, boteate I can't find this goddamn freak anywhere Tengo toda la noche He's laughing at you Make him scream No me lo... Oh, little scumbags all hold up and waiting for his mama A ver LOL Me queda un aval Estoy jodidísimo Pero Espero lo estar haciendo Eh... Siempre y cuando me voy al cadáver Bien, bien, bien Bien Eh... Oficialmente estoy perdido Y no se donde tengo la vida A ver... Ahora Coge esto Y pon Por acá Vamos a intentar hacer algo Por aquí no puedo A ver... Ahí está... Allá... Pero voy a intentar mover la lata Para... No... A ver... Voy a moverla a este punto Que me parece más estratégico Y... 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 No se que más hacer Ni siquiera sé por donde tengo que ir A ver... Vamos a probar... No vine nadie No vine nadie Oh, shit... No me gusta A ver... ¿Ves? ¿Por qué? No puedo hacer eso con el otro Pero nunca puede faltar el momento de las manqueadas Ok, entonces dejo a este tipo aquí Como esto Si, dame esto Coge la lata Y vamos a irnos Por la pared Por la pared ¿Dónde carajo tiene que ir? Estoy perdido Ojo, recuerdo que ya había habido Voy a intentar cogerlo Un momento Y ahora sí me regreso Corre, 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 corre El otro tipo me imagino que me voy a estar esperando en la puerta, así que Voy a ir... Voy a ir... Con calma Un poco lenta esta parte para mi gusto Y ya lo vi Así que tengo que ir para allá Ok, ok, ok Voy a irnos Ok, voy a irnos Voy a irnos Deja de ser No, 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 no Ahhhh, quería pegarme a la puerta No me había dado cuenta de que ese tipo estaba aquí Pero que suerte de papo. Ok, eso es para más tarde. Y ahora esto. ¿Me lo vas a venir o no? A ver, no puedo ir para lanzar. Eh, ¿qué es esto? ¿Cómo me subo ahí? ¿Qué es eso? Oh, a ver, a ver, a ver. Ah, munición. Bueno, bueno, yo tanto ya este momento grabando. Y se está alargando esto demasiado. Hey, ¿quiénes tienen mis manos? Creo que tengo que lanzar mis manos. A ver, espero que no. Mierda, espero que no me vean. Porque si no... Estos tipos están mas... Estos tipos están mas... Voy a hacer un chiste, pero... Unos chistes. Ahora sí. Nos podemos ir tranquilamente. ¡Ahhh! Voy a correr, voy a correr. Voy a ponte de pie del lado de ella y cruce el botón de sal. ¿No? Voy a hacer un lado como activarle un botón de conexión. Creo que salga de algo en el hospital. Voy a ir. Yo voy a correr. Eeey ¿qué? Llegados, llengan, 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 llengan. No, lo hago. Lo hago comasina de ahí, que lo hago. Lo hago, lo hago. Oh ok, aquí. Vamos a correr, vamos a correr. Murió ¡Fuerense! ¡Fuerense! No está nada a la cabera No me lo puedo creer Así que me avienten Mucho mucho más tarde Creo que aquí estamos De nuevo ¡Fuerense! 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 ¡Suscríbete al canal! Esto está difícil, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! Acabo de escuchar un sonido muy extraño. Como si estuvieran matando a alguien. Y no en el juego. Ah, ¿dónde estoy? Esto va a parar, ¿verdad? ¡Vamos! Es cierto, creo que ya había munición, ¿no? Al final... Confundí del ver. Bueno, pistazo rápido. Se me excede. Correcto. Así fue, p gemachtarlos. Así está. Acho pronto. Estiban tú, mío. Es malo así. ¡As muchos chicos o tú no entiendo aláoamiento! ¡No entiendo quer parall grown-me. ¡Aquí n-a más crazy, ¿lagrón? ¡Suscríbete! Creo que se ha mandado... ¡Siii! Ufff... Llego como 40 minutos aquí... Quiero ir, por favor... A ver, dame... Está complicado esto, eh... No, 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 no... No, solo es para quitar la... Esa es esta... ¿No? ¿Otra parte? ¿Eso es? ya lo he dado a decir que si ya esto lo uso se van a matar a nuevo, se van a matar no se van a matar tienen munición infinita, no se vale bueno, es fácil, es fácil hay otro ah, el auto de muro a la hora de la muerte he estado súper tenso a la hora de la muerte, he estado súper tenso y me te sacaba aquí ya, por favor ¿cómo? esto es el principio ¿no? ah, ya se ha ido a la puerta bien ah, y otra vez ¿por qué? ¿por qué? que miseria de vida y esto bueno gente, hasta aquí este episodio de manhunt un sufrimiento como no tienen idea ya pero bueno, supongo que es por haberlo puesto en difícil así que bueno, ¿qué más que decir? espero que les haya gustado este shooter jajaja jajaja y mis fails que desgracia, que desgracia pero bueno, nos vemos en el próximo video chau 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 palestin chau 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 chau